Fútbol profesional podría desaparecer de estadios colombianos que no implementen medidas de bioseguridad. Se ha dicho que se expidió la ley y no se ha hecho ningún desarrollo. En debate de control político, Senado puso en cintura autoridades deportivas por violencia en escenarios donde se practique actividad física. Familias en acción sería una política pública y extendería su cubrimiento a zonas apartadas. Proyecto de ley acabaría con el cobro extraordinario de matrículas universitarias extemporáneas. Debate nacional por proyecto de ley que busca convocar una asamblea nacional constituyente para reformar sistema judicial. Bienvenidos a NS Noticias. Ultimátum a municipios y clubes deportivos. El fútbol profesional podría desaparecer de los estadios donde no se implementa la carnetización para el ingreso de los hinchas, ni se adopten las medidas de seguridad biométrica para identificar a los responsables de violencia en los campos de juego. La medida la adoptaron las autoridades deportivas tras un debate de control político en el Senado donde se examinó el tema de la seguridad ciudadana afectada por barristas en escenarios deportivos. Informe especial en NS Noticias. O se acaba la violencia en los estadios de fútbol de todo el país o sencillamente se acabará el fútbol. Para las autoridades el problema de las barras bravas comenzó cuando a estas llegaron las pandillas y con ellas también el microtráfico. Grupos de irresponsables, degenerados, acaban con la fiesta futbolística. Hay personas que utilizan estas barras para infiltrarse, para cometer actos delincuenciales, para el expendio de drogas alucinógenas. No son las barras, no son todos los barristas, son infiltrados dentro de ese grupo que crean este caos y esta convocción. Y hay una encuesta reciente en un estadio colombiano que no menciono porque aquí no hay que deshonrar ciudades ni grupos juveniles donde un alto porcentaje también antes o en el partido consume marihuana o consume cocaína. Y a eso se le suman las emociones y eso se convierte en un gran detonante de violencia. Y muchos de ellos muy pobres y sin oportunidades educativas. Por eso se llegó a la conclusión. El estadio que no esté dentro del sistema biométrico no va a poder tener partidos profesionales. Para que existan las cámaras de seguridad que identifiquen aquellas manzanas podridas de algunas barras que insisten y que son atrapadas por los alucinógenos y que han llevado actos de violencia dentro del fútbol. Yo no creo que la seguridad genere mucha convivencia. La convivencia sí genera seguridad. Una cámara te permite ver la cara del ladrón. Un proyecto educativo le permite a esa persona que no sea un ladrón. Las personas que van al estadio a buscar la violencia, a consumir droga, a delinquir, no deberían ser bienvenidos en los estadios. Vamos a tener que construir o edificar una ley bien estricta para castigar con cárcel a todas estas personas. Son muchachos que encuentran las barras porque en sus casas la situación de descomposición social es muy grande y allí encuentran como su segundo hogar. Los hijos desde la niñez los formamos, colegio, universidades, también educar para vivir en sociedad. Los senadores le pidieron a las autoridades que ya no sirve sacar más leyes, que lo que hay que hacer es que las autoridades apliquen las normas que por desconocimiento no saben que existen. Que hagamos un solo consenso y que los que hoy se llevan y se colocan delante de los estrados judiciales con los administradores de justicia, al día siguiente no hagan burla de lo que hoy está dentro del marco legal. Desconocen la ley, entonces aplican leyes y normas que no tienen nada que ver con la realidad y que no tienen nada que ver con la legislación que tenemos. Ya no más el de que estamos haciendo, estamos procurando, ya tomemos acciones. Es triste porque una ley del 2009 y estamos ocho años después implementando apenas lo que es enrolar, carnetizar jóvenes cuando esto se debió haber hecho hace mucho tiempo. Por eso decíamos nosotros, incluyanle al plan decenal de paz en los estadios, al plan decenal contra la violencia en los estadios, un programa de prevención y de rehabilitación contra el consumo de alcohol, de drogas ilícitas y al mismo tiempo los muchachos que están en esas barras y que no han tenido oportunidad de estudio, etcétera. Hombre, vinculen al Sena, que los enganche, que les ayude. Las autoridades también hicieron una constancia para que a las decisiones del fútbol se incluya al ICBF, al Sena y todas las instituciones de incidencia social. El programa Familias en Acción, que hoy beneficia a más de 600 mil familias en todo el país, podría llegar a las zonas rurales más alejadas. Un proyecto de ley que busca disminuir los índices de pobreza pretende convertir este plan en una política de Estado que no dependa de los gobiernos de turno. La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que busca convertir en política pública los programas de reducción de la pobreza extrema en Colombia. Es un proyecto vinculante que busca que los programas sociales se lleven de la mejor manera y existan como una política pública en nuestro país bajo un marco legal incluyente dentro de lo social. Me parece perfecto, debería ser para todas las familias colombianas que necesitan verdaderamente una ayuda del Estado. Con esta iniciativa, el programa Más Familias en Acción también sería política pública y sería regulado y extendido a las zonas rurales más alejadas. Es un proyecto que extiende sus beneficios a la población colombiana en las ciudades y en los lugares más marginables y alejados de la geografía. Hay que buscar medidas primero para que la gente que sí está en el programa sea la que tiene que estar y no solamente los que se hacen pasar para robarse los beneficios de los demás. Es una responsabilidad de Planeación Nacional de depurar el CISBEN y que existan hoy los que realmente necesitan, sean los que reclamen los beneficios que da este programa. El proyecto de ley también pretende contribuir a la educación de los beneficiados y disminuir los índices de embarazo en la adolescencia. Noticia de interés para estudiantes universitarios y sus familias. Un proyecto de ley busca eliminar los cobros extraordinarios para matrículas extemporáneas. Reza el viejo refrán que el tiempo vale oro y sí que es aplicable a la hora de cumplir con los plazos para el pago de matrículas universitarias. Padres de familia que con mucho sacrificio reúnen lo de un semestre y no hay derecho de que porque se demoren uno, dos, tres días, se estén cobrando desde 500, 600, 800 hasta más de un millón de pesos por día que se atrasen en el pago de esa matrícula. El proyecto de ley pretende que las instituciones de educación superior no puedan hacer recargos o incrementos sobre el valor de la matrícula en ningún caso. Es muy bueno porque a veces uno tiene como todo el dinero de una vez y no le alcanza como ese plazo para conseguirlo. No me di cuenta del plazo y tuve que pagar como 300 mil pesos de más y pues era plata que no tenía y pues tuve que sacar de otro lado. O tienen que acudir a préstamos demasiado en el momento radicales. El semestre valía 9 millones 700 y la matrícula me va a quedar en 10 millones 600. Debería ser el mismo costo desde el principio hasta el final. Según el Ministerio de Educación, solo el 48.5% de bachilleres accede a la educación superior. Hay universidades que cobran del 5, otras el 10, otras el 15. Eso no tiene por qué estarse dando. Por eso es que cada día la deserción universitaria está golpeando más a los colombianos. En todo caso, la iniciativa prevé que el plazo mínimo para efectuar pagos de matrículas no sea menos de 15 días. Avanza en el Senado la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2018 y con lupa, senadores examinan la asignación de los recursos. Aunque la discusión del Presupuesto General de la Nación para el 2018 apenas comienza, las primeras cifras presentadas por el gobierno amenazan con reducir las partidas para minas, agricultura, vivienda, turismo y educación. Las cinco logomotoras que se supone jalonarían la economía del país. Sí, faltan unos recursos y en las comisiones de presupuesto vamos a trabajar duro para conseguirlo. Si queremos que esa locomotora funcione hay que darle recursos, de lo contrario serán pichingas ahí parqueadas sin salir siquiera de los lugares, de los hangares donde correspondan. Senadores de la Comisión Quinta también expresaron su inconformismo con la reducción a las partidas presupuestales para el agro y el medio ambiente. Porque definitivamente no podemos hablar de la recuperación, de las oportunidades del campo, si no se hacen las inversiones, los planes y programas requeridos. Es inconcebible que el gobierno nacional le quite los recursos que son de apoyo a la gente de bien en Colombia simplemente para darle recursos en ese presupuesto a los acuerdos de implementación con la FARC. ¿Qué va a pasar con todos esos cambios que trae el nuevo desarrollo rural? ¿Qué va a pasar con la vivienda rural? ¿Qué va a pasar con los agricultores, los pequeños, los medianos? Otro de los temas que se discutió en medio del debate fue la disminución del presupuesto a parques nacionales naturales cuando se pretende crear nueve parques más. Y parques naturales nacionales no es simplemente unos ecosistemas muy bonitos que queremos proteger en su faena y flora. No, es nada más y nada menos que la fábrica productora de agua para 25 millones de colombianos. Sí, es un contrasentido que se amplíen las responsabilidades y se recorten presupuestos. El debate continuará para asignar un presupuesto justo y digno que permita el desarrollo del país. Quedó abierta en el país la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el sistema judicial. El Senado iniciará la discusión del proyecto de ley que ya fue erradicado. La senadora Vivian Morales erradicó el proyecto de ley que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el único fin de realizar una reforma a la rama judicial del país. Por ejemplo, la eterna era el procurador. Eso no está en la rama de justicia, está en organismos de control, pero tiene relación directa con la postulación que hacen los magistrados. El sistema de juzgamiento de los aforados, de los magistrados, del fiscal general y el tema de las funciones electorales de la rama judicial. La constituyente que propone la senadora sería elegida popularmente y estaría integrada por 30 delegatarios escogidos en circunscripción nacional. Integrantes que hayan sido elegidos en un 70% de listas que pueden presentar los movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos y un 30% de listas que podrán presentar las universidades con facultades de derecho con acreditación de alta calidad. El senador Roy Barreras no solo respaldó el proyecto, sino que fue más allá. Aseguró que la constituyente se debe aprovechar para adelantar también la reforma política y la reforma electoral. La paz sin reformas es insuficiente. No basta con haber firmado la paz. Hay que garantizar la implementación de una sociedad democrática e incluyente. El senador recalcó que hay tiempo para ser la constituyente antes de que ese gobierno termine y advirtió que los congresistas no podrán hacer parte de ella. Alcanza perfectamente a producirse la consulta popular que ratifica tal constituyente en marzo y que luego en mayo puede elegirse a esos constituyentes por un periodo fijo, limitado y con esas dos tareas, reforma a la justicia y reforma a la política. Después de 100 años, la constituyente de 1991 abolió la constitución de 1886. ¿Qué es y para qué sirve la Asamblea Nacional Constituyente? Una Asamblea Nacional Constituyente es la reunión de representantes o líderes populares de un país que tiene un objetivo específico, redactar una nueva constitución. Los asambleístas o integrantes encargados de redactar la constitución tienen poder pleno, conocido como poder constituyente, al que deben someterse todas las instituciones públicas. El objetivo final de la constituyente es realizar transformaciones radicales a la organización del Estado, no pequeñas enmiendas constitucionales, estas le corresponden al Congreso. Proclamamos la nueva constitución de Colombia. La constitución actual de Colombia fue promulgada el 4 de julio de 1991 y derogó la constitución de 1886. La idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente generó polémica horas después de erradicar el proyecto en la Secretaría del Senado. Esto dijeron varios de los senadores consultados. En estos momentos es un salto al vacío, creo que si es reforma a la justicia la podemos hacer vía acto legislativo o vía ley de la República. Digo, una constituyente se desborda. En principio diría que es válido, pero yo creo que debiera buscar otra manera de hacerlo. Pero los ciudadanos tienen derecho a opinar. No, y menos cuando estamos a seis meses de elegir el nuevo Congreso y a ocho meses de elegir el presidente de la República. No es conveniente, dadas las circunstancias actuales, se necesita sí que el Senado de la República y el Congreso en general actúen sobre este tema. No hay nada más que hacer. Ya hemos experimentado todas las posibilidades. Con cualquier modificación que se intente, inmediatamente llegan los magistrados a presionar, a bloquear, a chantajear y a impedir cualquier cambio. Elegir una constituyente que es gastarnos 280 mil millones de pesos con la misma ñañomanía para que llame distinto y haga la misma cosa que el Congreso es una tontería. No es la solución. Aquí lo que hay que trabajar es con los organismos de control que ejercen esa verdadera autoridad. Es oportuno abrir el debate por toda la crisis que se está presentando en Colombia. La crisis en el sector de la justicia, la crisis en varios sectores del país, creo que ameritan empezar a pensar en una constituyente en este momento. Me parece que no es el momento porque todo el mundo aquí está pensando y los mismos senadores están en campaña electoral. Entonces no habría posibilidades ni tiempo para que se desarrolle en ese sentido porque no sabría entonces cómo va a quedar el Congreso. Una constituyente es un Frankenstein que bien puede comenzar con un propósito definido y ampliar todo el radio de acción hasta que abarque todos los órdenes del Estado. Pues para hablar de este tema nos acompañan dos de los tres presidentes de la constituyente de 1991 y que hoy son integrantes del Senado de la República. Se trata del senador liberal Horacio Oserpa y del senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolf. Iniciamos con usted, doctor Navarro. Bienvenido a NS Noticias y le pregunto ¿Por qué se opone usted a una nueva constituyente? Bueno, mucha gente quiere repetir el éxito de la Asamblea Constituyente del 91, pero esa asamblea tuvo unas condiciones especiales. Los políticos tradicionales poco participaron en esa asamblea, no fueron candidatos, mandaron muchos de ellos académicos importantes, Alfonso Palacios Rudas, Guillermo Perri, Orlando Falsborda, hasta el doctor Noameterán mandó a Julio Saldado. Estaba lleno de profesores universitarios, de gente que quería hacer las cosas que resultaran mejores para el país y no tenía intereses políticos directos. Si hacemos una elección hoy de constituyente, nos va a quedar llena de políticos tradicionales, muchos de ellos elegidos son mermeladas, en los bajos lados están ñoños a esa constituyente. Y esa no es la constituyente que nosotros quisiéramos tener para hacerle cambios serios en materias importantes a la Constitución. Saludamos también al senador liberal y expresidente de la constituyente, Horacio Serpa Uribe. Senador, bienvenido a NS Noticias. ¿Usted está de acuerdo también con convocar a una asamblea constituyente? Hola, Marcela y Jair. Hace más de dos años vengo con el tema de que se convoque posacuerdos con la FARC una constituyente. Ahora nace de nuevo la idea por los asuntos que han pasado en la justicia. Sí estoy de acuerdo con una nueva constituyente, pero que tenga la capacidad de hacer una nueva constitución. Senador Navarro, en su concepto, ¿qué le implicaría en este momento al país convocar a una asamblea constituyente? Tiene la implicación de que se puede desbordar y que puede hacer cambios desfavorables. Pero además, yo creo que no es necesaria. El Congreso tiene la facultad de hacer las reformas a la Constitución. De hecho, le ha hecho más de 40. Y creo que, aunque hubo dificultades con la llamada del equilibrio de poderes para la reforma de justicia, hoy la composición de la torta constitucional permitiría hacer de nuevo una reforma a la justicia vía Congreso sin necesidad de torcer el riesgo de los poderes que pueden sobrepasarse, que pueden extralimitarse de una asamblea constituyente. Senador Serpa, le hago también la misma pregunta. ¿Qué implicaría para el país convocar a una asamblea constituyente? Bueno, todos los países en diferentes épocas hacen nuevas constituyentes. Nosotros en el 91 construimos una después de 105 años, pero en el siglo XIX, del año 20 al año 86, hubo siete constituyentes, de manera tal que se puede en cualquier momento. Y volvemos con usted, senador Antonio Navarro. ¿Cree entonces que la constitución del 91 quedó mal hecha? Bueno, la verdad es que la constitución es un cuerpo vivo. Eso no son los diez mandamientos escritos en piedra. Y hay que estarla modernizando. A la constitución se le han hecho reformas necesarias, innecesarias e inconvenientes. Por ejemplo, una inconveniente, para poner un ejemplo, aquella que permitió la reelección inmediata de los presidentes en ejercicio. Esa fue una reforma inconveniente y después se corrigió. De manera que, como no es un cuerpo en piedra, pues está vivo y le hicieron reformas. Tal vez algunas han sido innecesarias, como ya le dije, y pues son parte de la vida diaria y de la realidad política del país. Senador Serpa, la constitución que ustedes presidieron en el 91 con el doctor Álvaro Gómez Hurtado y con el hoy senador Antonio Navarro, en su concepto, ¿quedó bien hecha? ¿Se ajusta al país de hoy y de mañana? Quedó supremamente bien hecha. Tanto que todavía existe. Después del interés que han tenido muchos de cambiar, la de distorsionar, la de cambiar de artículos, etc. Y ahora que fue preciso todo lo de la paz. La constitución del 91 pasará a la historia por su espíritu garantista, democrático y social. Senador Horacio Serpa, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema. ¿Acompañarnos en el noticiero del Senado? Pues muchísimas gracias a ustedes. Y senador Navarro, gracias también por haber dedicado unos minutos de su tiempo para acompañarnos. Bueno, esperemos que la decisión que tome el tenor de eso sea la mejor para el país. Muy bien. Un proyecto de ley busca garantizar la transparencia en la contratación y las compras del sector de la salud. Proteger los recursos de la salud, agilizar los pagos, someter a las EPS a la vigilancia de la superintendencia financiera y así garantizar transparencia es la apuesta de una iniciativa del Centro Democrático y el senador Antonio Correa. A introducir total transparencia para que no se sigan acumulando estas deudas, lo que ha pasado en Caprecom, lo que ha pasado en Saludcop, etc., donde hay fenómenos financieros y de corrupción. El proyecto aumenta al giro directo a los hospitales públicos de segundo, tercer y cuarto nivel. Para que pase de un 50% a un 80% y que el saldo, el 20%, sea conciliado a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Con el proyecto se acabaría con la intermediación a través de un portal con manuales tarifarios unificados. Este proyecto dispone que mes a mes hay que publicar en el portal único del Estado todas las deudas que se vayan acumulando de las entidades de salud. Para que la especulación a favor o en contra se acabe y que exista un solo criterio de compra en nuestro país. Con la participación de 1.200 personas se realizó en Florida Blanca, Santander, una jornada más de las charlas pedagógicas que lleva el senador Eduardo Enríquez Maya por todo el país. La Paz fue el tema central. Líderes de todos los sectores sociales, estudiantes y académicos escucharon atentamente la charla del senador Eduardo Enríquez Maya sobre el proceso de paz y las leyes tramitadas en el Congreso por la vía del FASTRA. Hay un interés profundo de la ciudadanía para conocer los efectos sobre el proceso de la paz. Los asistentes calificaron la charla del senador Maya como una clase donde pudieron despejar sus dudas y dar sus opiniones. De una forma muy sencilla muy del común la actualidad política del país. Nosotros lo complementamos con una materia que estamos viendo actualmente que es esto el derecho administrativo entonces para nosotros realmente es muy importante el aporte que está haciendo él. Yo soy abogado también y me pareció muy buena la disertación que digo el día de hoy. Muy interesante pero sería bueno volver a repetir algo así de este tipo para poder aclarar tantas incógnitas que tenemos. La gente dice bueno pero ¿por qué no pagan una pena? ¿Por qué hacen política? ¿Por qué tienen tantas ventajas ellos sobre nosotros? Entonces uno tiene que ser muy metódico. Este encuentro hace parte de una serie de charlas que el senador viene realizando por todo el país en su calidad de catedrático. La plenaria del senado elegirá la próxima semana al nuevo magistrado de la corte constitucional. El secretario general del senado aseguró que en audiencia pública el senado evaluará la hoja de vida de los ternados. Siempre hemos tratado de acertar siempre hemos puesto todos los instrumentos de transparencia al servicio del evento eleccionario del caso y en esta oportunidad estamos siendo mucho más celosos para que la opinión pública vea que aquí las cosas se hacen bien. Boyacá sea lista para celebrar los 200 años de la campaña libertadora que terminó en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Estudiantes llegaron al Capitolio Nacional para hablar de la importancia del proyecto de ley que promovería la celebración del bicentenario. El encuentro agrupó a jóvenes estudiantes del departamento de Boyacá quienes hablaron del proyecto de ley que busca recursos para la celebración de los 200 años de la campaña libertadora. Para poderles ellos hablar de la historia y también hablar del propósito que tenemos en el Congreso de la República de una ley de honores para el país para celebrar el 7 de agosto del año 2019 los 200 años de la libertad. En la celebración del bicentenario participaría en el gobierno nacional, departamental y los 38 alcaldes de la ruta libertadora. Como jóvenes de Boyacá debemos entender la historia lo que ocurrió hace unos años. Boyacá es parte fundamental de la ruta libertadora. Me parece que la historia la debemos tener en cuenta en cada una de las instituciones educativas. Vamos a seguir invitando colegios de los municipios por donde se realizó la campaña libertadora también para que en Boyacá se empiece a ver el ánimo y el entusiasmo de celebrar esta bonita fecha de los 200 años. Los recursos serían invertidos en mejorar planteles educativos, servicios de salud y protección al medio ambiente. También para promocionar el turismo histórico, religioso y cultural de la región. de la región. Bienvenidos a todos